¿Saben quién le habla? Me habló a Caigo, a Caigo. Un día estaba llorando adentro de una argentina cuando llegó aquella dama de plomo y muy de claridad me dijo venga conmigo a tomarse una copita y le pregunté que tomaba cerveza o vino del puente me contestó lo que sea, al fin que yo soy la muerte y no quieras vacilarme, nomás vengo a recogerte le dije ya que eso quieres, nada me importa la vida por culpar de las mujeres, quiero guardar una bebida acompáñame una noche luego te llevas bien linda al ver lo triste que estaba me dijo yo me arrepiento voy dejarte viviendo aquí te quedas bien linda que te castigue la vida que te castigue la vida nadie te ayudó porque la gente lo sabe que eres yo me arrepiento